La esplanada del Estadio de los Juegos Mediterráneos se convierte un día más en punto de autovacunación. Una jornada en la que además se ha reanudado, al igual que en el resto de Andalucía, la vacunación con AstraZeneca, que a partir de ahora también se va a suministrar a grupos de entre 55 y 65 años de edad. En parte sí, porque es una situación violenta, sentirte que puedes contagiar a los niños que van sin mascarilla y también porque, al revés, ellos también pueden ser un peligro para nosotros. Fue un poco nerviosa, la verdad, porque con todo esto que ha pasado de que si trombos y tal, pues no sabes... Es como un poco aviescado, por así decirlo, pero claro, si no te la pones también es como para eso se están poniendo las vacunas. Entonces no las tenemos que poner antes o después, igualmente no las vamos a tener que poner. Es muy necesario vacunarse para intentar alcanzar ya la inmunidad de grupo y que esto vaya ya remitiendo. No, yo creo que se ha dado más bolo de lo que realmente es y poco más. Hay que confiar en la ciencia. Bueno, con todos los rúmaras que se ha escuchado, pues un poco de miedo sí que tenemos, pero hay que hacerlo, que no nos queda de otra, ya que nos dan la posibilidad de ponérnosla, pues no nos queda de otra. En el distrito de Almería se han convocado a unas mil personas, otras tantas en el poniente y 600 en la zona de la Almanzora, un proceso de vacunación que seguirá adelante en los próximos días.